Hola, muy buenas a todos, señores, ¿qué tal? ¿Estáis aquí? En un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo en NBA Infinite Y hoy, hoy probablemente sea el último vídeo ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, el parche Hoy probablemente sea el último vídeo, sinceramente, que haga del juego Para, a ver, obtenemos aquí todo, dadme cositis, de puta madre, muy bien, me das mucho Muy bien, perfecto, 40.000 eventos Probablemente sea el último vídeo en el que hagamos de NBA Infinite ¿Por qué? Os voy a explicar un poco, ¿vale? Mientras estamos por aquí, canjeamos, abrimos cositas Mira, tenemos por aquí esto que nos han dado Vale, ya está, ya está, perfecto, ¿vale? Soy nivel 10, he jugado, la verdad, un poquito más Conforme acceso, que es esto, tío, todo el baño, tío Tú, para pagar, nano, que no quiero pagar Lo he dicho ¿Y esto qué es colección suprema? ¡Web Brown, James! Lo he dicho, el juego no me está convenciendo del todo ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué? Qué guapo está esto Uy, perdón, la capturadora es, de verdad, horrible Se le va la puta valla Os voy a jugar un partidito, ¿vale? Y voy a explicaros un poquito cómo va Y luego vamos a... Bueno, de hecho, no, vamos a hacerlo al revés Tengo muchos sobres por aquí Vamos a empezar a abrir Lo primero que voy a explicar, ¿vale? Porque había gente que no lo sabía Yo, sinceramente, no me había dado cuenta ¿Vale? Cuando he dicho gachapón del NBA Hay gente que dice ¿Qué es gachapón? ¿Vale? Yo, la verdad, vivo en un mundo En el que una bola y una burbuja En el que yo doy por hecho Que todo el mundo sabe todo lo que hay Pero no pienso en la gente Que no está tan atenta a internet Y tan atenta a juegos así O a los, yo que sé, juegos de Canecro, etcétera, ¿no? Entonces, gachapón ¿Qué es gachapón? ¿Vale? Gachapón es esto Gacha Vamos a decirlo bien, ¿vale? Gacha Los juegos gacha Básicamente son este tipo de juegos En los que tienes tickets, tokens Y lo que básicamente tienes que conseguir Es conseguir muchos tickets Y tirarlos aquí Y hay probabilidades de poder conseguir Lo que tú quieres con X porcentaje ¿Vale? Esto, a nivel de conseguir muchos tickets Y poder tirar muchas tiradas, digamos En Japón, sería más gacha ¿Vale? Y los juegos gacha Como por ejemplo Genshin Impact Tower of Fantasy Hockey Store Lay ¿Vale? Todos estos juegos japoneses Que hay típicos que hay Que tú simplemente consigues fichas Tickets Y canjeas en mansalva Para poder conseguir algo Es lo que se llama gacha Es un juego típico O sea, es un estilo típico Que se hace en juegos japoneses Y este juego es un poco de ese estilo Porque de hecho esto lo han hecho Los productores de Tower of Fantasy ¿Vale? Que es un juego japonés gacha Entonces, este juego es un poquito de esto Por eso se llama gacha Te dije gachapón Porque, pues bueno Yo creo que se ha pasado un poquito ya A todo el mundo Quien conozca a Caneco Y quien conozca este tipo de juegos Pues se sabe un poquito el lore ¿No? Por eso lo he llamado gachapón He dado por hecho La verdad que todo el mundo lo sabía Con eso está claro ¿Vale? Este tipo de juegos están bien Porque te dan juego Para conseguir muchas cosas Y tienes como muchas misiones Muchos objetivos Muchas recompensas Todo el rato Para que tú tengas la sensación Y las ganas de decir ¡Wow! Estoy consiguiendo cosas Y eso es la hostia Está muy bien A mí me gustan este tipo de juegos Hay juegos que Bueno, vamos a hacer una cosa Porque yo estoy aquí Hablando solo Y vamos a jugar un partido Una once Venga Vamos a jugar un partido Mientras explico esto Y hablamos ¿No? Y luego vamos a abrir Sobrecitos El juego me llamó la atención Ya vi las primeras impresiones Ya lo dije A ver que nos toca por aquí Vale Vale Pues yo voy a jugar con Siakam Y así Tenemos un equipo Mezcladito Al principio Si que me he dado cuenta Que juego con bots ¿Vale? Pero ya conforme ha subido Un poquito de nivel Ya está Juegos con gente normal Y esto es un problema Y voy a explicar por qué Cosas que me han gustado del juego Y cosas que no Mientras ahora jugamos Vamos a hacerlo Y luego vamos a abrir sobre Es muy probable Insisto que Sea el último vídeo Que haga en el canal De este juego Yo no lo voy a desinstalar ¿Vale? Probablemente Lo voy a dejar En el móvil Igual algún momento Me meto Abro cositas O juego un poco A ver si cambia Y tal Pero no No creo ¿Vale? Porque hay bastantes cosas Que no me han convencido Y prefiero invertir mi tiempo En otros juegos Que en este ahora mismo Y tengo que decir Que me da pena Y me da pena Y rabia Dos Uno Go Ay Que cabrón Vale Principal cosa Que a mí Me ha hecho Que el juego Diga No Este no Este no mola Lo tengo ¿Cómo defiende este? Se viene Vamos Grande Pascal Mekina Vale 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 Venga va Cuidado A ver Lo primero Que no me gusta Y no me está convenciendo Es el gameplay El gameplay De por sí Creo que tiene Le deja mucho que desear Vale Insisto Y lo voy a decir desde ya Esto es Bueno Tirano Tirano Que estaba solo Bueno vale Pero como fallas eso Principalmente Lo que no me gusta No me gusta Es el gameplay Yo he jugado juegos de NBA En el móvil He jugado a NBA Live Que es creo que A día de hoy Para mí De los mejores juegos de móviles De NBA que hay Uy Vaya mía Bueno me sirve Tengo un poco de lajo soy yo Tío Amigo Haces Ah no vale va Venga El gameplay El gameplay Se nota Que esta peña No sabe hacer juegos De baloncesto Se nota que esta peña Se centra en otro tipo de juegos Y esto lo han hecho Porque es un gacha Porque es tal Pero Lo ha pillado el Que cabrón Pero Es que es muy raro Muy raro Los movimientos del jugador Cuando quiere saltar Los rebotes son de verdad Horribles Está muy mal Esto es opinión mía Y esto lo quiero dejar claro Porque habrá gente Que si que lo juegue Vámonos ¿Qué? ¿Veis? Lo que os digo Y bueno diréis No pero es que tú lo has fallado Total Bueno vale puede ser Si es que no tiene más Cuando saltas Por ejemplo con el pivot Que estoy jugando Bueno ahora la pivot en este caso Cuando tú saltas Dale Buena Buena Cuando saltas No tienes ningún tipo de control En el salto No sabes El jugador salta hacia arriba Pero sin ningún tipo de sentido Cosa que los juegos de NBA No suelen pasar Entonces tú tienes que saltar Activamos persecución Para la siguiente Nos van a pegar una paliza Pero bueno no pasa nada justamente La verdad es que creo que también te digo Que es una de las pocas partidas Que he perdido Vamos Grande Buena entrada ¿Cómo fallas eso? Bueno El gameplay de verdad El salto cuando pega El jugador salta vertical Hacia arriba No va hacia la pelota No piensa en ningún momento Que hay una pelota ahí Y que tienes que saltar Se mueve un poco Pero es muy 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 absurdo No tiene sentido No tiene sentido Lo que hacen Toma Hay lag eh Entonces Hay de verdad Hay muchísimas veces Que es completamente absurdo El juego El gameplay Los movimientos No me gusta nada A mi no me gusta Buena Igual insisto eh Bueno Yo voy a meter un matecito Y a tomar por culo Insisto Igual es porque tengo jugadores todavía flojos Todo el mundo estará igual Si mejora igual va un poco mejor Hace mejor los saltos y tal Puede ser Puede ser Por eso digo que no lo voy a desinstalar Pero probablemente de momento No vaya a subir Porque no vaya a generar contenido ¿Vale? ¿Veis? ¿Habéis visto? Primero hay lag ¿Vale? Va así de laggeado Es la partida Porque de hecho No puede ser que tenga el wifi mal Quiero decir Estoy al lado del router ¿Vale? Es la propiedad del servidor actual Que están jugando Tenemos esto ¿Vale? Los jugadores son de verdad Totalmente de piedra No valen absolutamente nada Pegas el salto Estás al lado de la pelota Y no la coges Como acabáis de ver ahora La coge mi compañero Hola soy más alto Tío ¿Qué cojones tío? Soy más alto O sea No tiene sentido ¿Me la pasas o qué? A ver Otro punto que no me gusta Vale Hemos ganado Los controles Los controles me matan Me matan O sea No sé si es porque estoy muy acostumbrado al FIFA O al Antiguo NBA Pero de verdad Los controles a mí Me matan Porque yo No Y no me acostumbro Y eso que he jugado Ojo en mi pie Cuidado Y eso que no O sea He jugado ya bastante y tal No me acostumbro tío Al control Creo que los botones No O sea El tiro no está donde tiene que estar El pase es raro Defender O sea Los botones y demás A mí no me están gustando No me están gustando nada Y no me he conseguido acostumbrar Y no tienes opción en ajustes De poder cambiarlo ¿Vale? Entonces Es lo que hay Entonces No hay forma No me acostumbro Creo que no está bien pensado Y no está bien planteado A la hora de jugar Que los controles estén así Insisto Y lo repito Esto es mi opinión Y como yo lo siento Es que claro Si a mí no me está gustando Y no me apetece jugar Pues no voy a poder jugar Si a vosotros os mola Que he dicho He visto en los comentarios Que ha habido gente Que de hecho el vídeo Os ha visto un montón Que en verdad me pego Un tiro en la pierna Porque Probablemente Si sigo subiendo Lo veréis Pero es que si yo No voy a estar jugando Todos los días Y no voy a estar diciendo Como el FIFA Mobile Como el FC Tactical Es que no tiene sentido Me explico Entonces bueno Me da pena por una parte Perdón Un segundo Disculpad Perdón Vosotros Es una pausa Pero bueno He estado un rato Cosas que me han salido Perdón Vale Seguimos Seguimos Vamos al mundo Me vuelvo otra vez a activar Actívate Actívate Venga Vámonos Lo dicho Lo que he explicado Vale Gameplay Controles Si sumamos esas dos cosas Verá El resto No está mal Insisto Y es más Os dije en el primer vídeo Que me preocupaba muchísimo Que hubiera la verdad Una clavada Me hace gracia las traducciones Por cierto Tenéis un sitio Que ahora no me acuerdo Donde creo Que es aquí A ver donde era Encuesta Aquí está Podéis hacer una encuesta Cada día Y os dan Gemas que están de puta madre Las encuestas Son tonterías Preguntas y demás Que hacen Que bueno Como he estado trabajando Al final en empresas De este estilo Son preguntas Que las suele hacer El productor Básicamente del juego Entonces Simplemente las vas contestando Intenta ser De verdad Lo más O sea Intenta contestar De verdad O sea No tiene más No Ayudan muchísimo Os lo digo en serio Cuando creas un producto De este estilo Ayuda muchísimo A que la gente Veas un poco El feedback real Así que intentar contestaros Que al menos Ya que os dan gemas Y tal Ayuda un montón Entonces nada Simplemente Tenéis aquí cositas Vale Que esto está muy guay La verdad Y tenéis ahí cosas Y gemas Bastante interesantes Lo dicho El juego me parece guay A nivel de momento De contenido Que te dan Porque tienes la opción De conseguir muchas cosas Todos los días Está muy bien De verdad Está muy muy bien Uy tengo más aquí Recompensas Ahí está Let's go Obviamente el juego Te aboga para que compres Esto es así Pero creo Creo Insisto Esto igual Luego me equivoco Si juego más profundidad Igual sí que me doy cuenta Que no Pero yo La sensación que me da Es que no está tan No será tan pay to win Como podría llegar a serlo Tower of Fantasy O alguna de estas ¿Vale? Es la sensación que me da Entonces Eso es lo que un poco veo Cosas que veo También Otra cosa que no me gusta Bueno no me gusta no Pero que creo que es una liada No tienes opción De poder jugar sin jugador ¿Vale? Todo es online Todo es online Todo es con gente Bueno No mentira Sí que tienes opción Sí que tienes opción ¿Vale? Sí que tienes opción Mentira Sí Tienes toda la razón Sí que hay opción Pero Es que no No hay mucho que hacer ahí Sinceramente Final acabas en todo La competencia de triples La ha jugado Pero se me parece complicado Si hubiera vamos a jugarlo Si queréis Venga Mientras explico Competencia de triples Venga Iniciamos Eso sí que es individual ¿Vale? Vamos a jugar con el carry Porque creo que Bueno no mentira Vamos a ir al gachapón Porque igual nos toca alguno Vamos a abrir aquí sobres Que tengo cositas Tengo cositas Lo primero que tengo por aquí Son 18 fichas de aquí No se puede tocar Yo le envíe Jason Tatum O Lillard Así que está bien No está mal No está mal Mirad Que tenemos los porcentajes Obviamente aún Acaba empezar el juego Vamos a abrir 10 de golpe Y a tomar por culo A ver si nos toca alguno Esto lo tendrían que mejorar la calidad Porque se ve como el culo Se ve pochillo ¿Vale? Pues eso También tema de online La verdad Toca gente Los servidores no van muy finos La peña Es como cuando vas a jugar al parque En el NBA 2K Lo mismo Si te toca a alguien Que es idiota No juegas Yo he tenido partidas En las que no he tocado el balón Y el rebote Como tampoco va bien No lo puedo coger ¡Ojo! ¡Qué grande! ¿Ves? Es bueno ¿Eh? Grande André Drone por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Un épico! ¡Un épico! Ahí está Uno de 10 Ahí está Ahí está Bien Mira Puedes poner los deseados ¿No? ¿A quién deseo? Mira Un envite estaría guapo Tenerlo A ver Aumenta la probabilidad Esto me gusta mucho Ojalá esto lo hagan En los demás juegos Insisto Ojalá esto En el FC Mobile O en el FC Tactical Lo hagan Me mola que yo pueda elegir un jugador Y ese aumente la probabilidad Eso me mola mucho ¿Y cuánto ha aumentado? Bueno Supongo que aquí no lo ponen ¿No? Pero tío Mola Está guay Vamos a abrir ¿No? Los que quedan Quedan 8 Ah bueno No puedo Vale Pues vamos a abrir los de uno No es lo que hay El online Tío Que hubiera alguna posibilidad De poder jugar offline A los mismos modos O alguna cosa así Estaría bien Porque es que insisto Que de verdad Es que no te toca Vamos a darle Va Seguimos Vamos a gastarnoslo todo No, no Hay peña Que de verdad Había partidas Esa Y yo estoy parado Y no hago nada Igual perdemos Y igual ganamos Justamente en esa Creo que ganamos Porque el equipo Pues bueno Jugaba bien los dos Pero es como tío Quiero jugar ¿Sabes? Quiero jugar Y no hay opción Entonces Eso es otro punto Que me puede quemar Con el tiempo ¿Sabes lo que os digo? Pero eso es insisto Son ideas mías No es algo que de verdad Que puede que vosotros Mole ¿Vale? No tiene más Entonces Se suman Pero sobre todo Insisto Aunque el online Ese toque gente Y tal Que sea idiota Por cierto Que yo estoy aquí Vale Cada esto tiene sus fichas ¿Verdad? Vale Vamos a abrir las todas Creo insisto Que eso O sea Sobre todo Lo que a mi me hace Echar para atrás el juego ¿Vale? Es lo que os he dicho El gameplay ¿Vale? O sea No se puede comparar Con el NBA Live Por ejemplo No se puede comparar Vale No tiene nada que ver Es otra historia Aquí está ¡Hola tipo! ¡Grande! Tomas Y sobre todo Los controles Te juro que me siguen matando Yo sé que he jugado ya Y me he más o menos acostumbrado Es que es otra historia Tío Es que te Es que no mola No, no me mola Creo que están mal posicionados Y no tienes opción a cambiarlos Obviamente también te digo No es normal Que puedas tener la opción No me mola El bronceis de joven Chaval Entonces bueno Pues suma estas dos cosas Y ya está No tiene más Aquí tenemos una fichita A ver, a ver, a ver Si toca un otro chito Anteto ¿Te imaginas que me toca Anteto? Te iba a tomar por culo Ahí está Grujoliday Grande Grujol Máquina 78 Bueno, yo aquí sumando 40.000 jugadores a tope Aquí es desear Ah, vale Aquí eliges un poco Los jugadores que tengo Si es que ya los tengo Estos, tío Pues yo que sé Si es que aquí Ya me da un poco igual Si es que aquí ya Tengo Joder, macho Tengo nueve No voy a abrir estos A ver, de aquí Estos sí, eh Vamos a ver que toca A ver que nos toca A ver que nos toca Y vamos a hacer un concurso de triples Va, para acabar Vale Venga Está guay De verdad El juego está guay Si a ti te mola Y te gusta el gameplay No te parece tan malo Es que a mí de verdad Me parece muy malo Los controles No te parecen un problema O te dan un poco igual Pues oye, adelante Jugar y viciar Ya he visto varios Que os han molado y tal Así que darle Yo, insisto No voy a No creo que siga jugando mucho Tengo ya también te digo Bastantes juegos Así que bueno Es lo que hay No pasa nada, hombre Me da también te digo Me da rabia Porque es un juego Que joder Está muy guay Y yo creo que puede dar Muchos juegos Y lo siguen tratando bien Y lo siguen sacando eventos Y demás Bueno, sacando eventos Si empiezan a sacar eventos Puede estar guay, tío Pero es lo que te digo No Me quedo un poco Con todas las ganas ¿Sabes? ¿Qué tenemos por aquí? Ah, vale Team Infinite Para conseguir esto, ¿no? Lo obtenemos por aquí Vale, vale, vale ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a hacer un curso De triples Para que veáis Lo malo que soy, tío ¿Y dónde está? Trey Young Aquí está Este va a tener Un mejor triple Que Carry del 2009 Seguro Vamos A ver Soy malo, ¿eh? Muy malo Y además La animación Me raya, tío Te lo juro Me raya Y hay momentos Que no sé Cuánto tengo que tirar Go Vale Vale Ah, me he pasado Oh Soy rapidito ahí, ¿eh? Uy No entra Ay Creía que iba a ser más rápida Hostia Mira, una cosa que me he dado cuenta Es que, ¿veis? Rebota Hostia La he soltado sin querer Perdón Vale Rebota Obviamente Cuanto más tiempo tarde Pues se me va a acabar el tiempo para tirar Pero bueno, creo que voy bien Pero casi que prefiero que me rebote Para que yo sepa dónde está el azul Porque es que si no Te juro que me vuelvo loco ¿Eh? Vale Hostias ¡Qué desastre! ¿Te imaginas que la mete? Venga, venga, venga Va, 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 va Vale Molaría también que justo en el centro, tío Te den como un boost aún ¿Sabes? ¡Ah! ¡Dios! Estoy torpe hoy, ¿eh? Estoy torpe, ¿eh? Estoy muy torpe, ¿eh? Venga, va ¡Ay! Vale ¡Ah! ¡Qué desastre! Pues ya estaría ¡Ciento setenta puntos, tío! Bueno, casi, 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 casi Ahí lo tenemos Let's go ¡Hala! Listo Pero es que es esto Es que no tiene más O sea, no tiene mucho juego El juego que tiene guay Yo creo que es el... O sea, modos El de once me mola Las clasificatorias No me gustan Porque son a tiempo No son a once puntos Racha de seis Ahí lo estáis viendo Da igual Al principio es fácil No me mola Y la dinastía Son partidos enteros Me da una pereza Tremenda Tremenda Sí Es que me da mucha pereza Son muy largos Es muy largo El clasificatorio Si hubiera sido a once Como el normal Te lo compro Pero es que es con tiempo, tío Y se hace muy largo A mí se me hace largo Porque encima Como el gameplay es tosco Es que no, no Por eso no me mola, tío No me mola Pido disculpas Lo siento mucho Pero bueno, es lo que hay De momento Es el último vídeo que hay A ver si lo cambian El gameplay A ver si actualizan O hacen algún cambio No creo También os lo digo Y si no, pues nada Salen más juegos Salen más cositas Se van probando De hecho, creo que dentro de poco También va a salir de alguno nuevo Así que haremos vídeo Espero que os haya gustado Espero que os guste a vosotros La opinión vuestra Que tenéis propia del juego De momento, pues seguiremos Con FC Mobile FC Tactical Y igual sale algún juego más de móvil Por ahí que le vamos dando Así que nada Gracias a todos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós